Bueno, y nosotros nos tenemos que despedir, amigos, porque ya el fiscal tiene información importante que ofrecernos, siempre con una sonrisa, el que ahora bien le va bien, será hasta mañana, y lo dejamos con el fiscal general de la... Adelante, fiscal. Buenos días. Tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. Con todo el debido respeto, nos quitamos esta ya obligatoria mascarilla para poder, en medio de una lamentable circunstancia ocurrida hace apenas unos días, en las costas marítimas de Guiria, Estado Sucre, con Ministerio Público y en nombre del Estado venezolano, en primer lugar, frente a este lamentable hecho, ofrecer nuestras más sentidas condolencias a cada uno de los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron en este trágico suceso. Un hecho totalmente inédito en la historia reciente de nuestro país y que, de entrada, debo decir, como venezolano, como padre de familia, como ciudadano, más allá de los cargos que podamos ostentar, que circunstancias como esta deben siempre esclarecerse con la verdad, con la justicia, pero nunca reincidir en lo que yo he llamado el uso de la necrofilia en la política, es decir, hacer de la muerte una especie de festín, una especie de fetiche para, en este caso tan dantesco de quienes han querido utilizarlo como una especie de propaganda, tratar en vez de ayudar o cooperar a esclarecer los hechos, más bien buscan, como hemos visto, hacer de esto una especie de festín, en medio del luto que embarga a las familias venezolanas. En tal sentido, debo destacar, en primer lugar, que no puede equipararse este, repito, lamentable y trágico hecho que sucedió entre esa frontera tan cercana marítima de Venezuela y Trinidad Tobago con el objetivo, por ejemplo, de comparar de forma tan, yo diría, irresponsable, antiética, este lamentable hecho, lamentable hecho, con el flujo, por ejemplo, que ocurre de migrantes y de refugiados, etc., desde el norte de África hacia Europa, que han convertido, como ya se sabe, durante años, yo diría, ya más de una década, a todo el mar Mediterráneo, en la fosa común más grande del planeta. Esto como consecuencia, quiero destacarlo de preámbulo, a las guerras desatadas por esa misma Europa y Estados Unidos en países hermanos como Siria, Irak y Libia. Venir a equiparar este lamentable hecho con esta muy, muy, pero muy trágica y desgraciada circunstancia que asola a países del mundo árabe, del Medio Oriente, que han sido previamente invadidos por la OTAN con apoyo a los Estados Unidos, de entrada, es inaceptable. Quiero destacar que desde el año 2014, en el Mediterráneo, han muerto más de 20.000 personas tratando de llegar a Europa. La comparación, sinceramente, no cabe. Y uno no termina de entender cómo personas que se llaman a sí mismas, supuestamente investigadores de noticias, etc., se prestan para que las grandes corporaciones transnacionales de propaganda en vez de información utilicen estos hechos para, más bien, socavar la verdad. Y eso es lo que hoy, como Fiscal General de la República, voy a explicarle a la Nación, a la comunidad internacional, a los venezolanos que de muy buena voluntad se han sentido, como nosotros, dolidos por este trágico hecho. El caso es que la circunstancia que nos ocupa se ha tratado, en medio de los delitos que voy a desarrollar y a explicar, de un accidente ocurrido en una ruta que ha sido habitual entre el Estado Sucre y Trinidad y Tobago. Como sabemos, hay venezolanos que viven en Trinidad y han dejado familia en Venezuela y Trinitarios que viven acá y tienen su familia allá. Por eso la cercanía geográfica, como ya sabemos, es tan, tan, pero tan, yo diría, común que es una ruta muy demandada, muy utilizada por la vía que he mencionado. Antes esa ruta se hacía por ferry, pero al dejar de trabajar este, la ruta ha sido tomada, y aquí voy a entrar a explicar algunos elementos de convicción de carácter penal, ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, incluso a la trata de personas. Dos delitos que Venezuela como Estado ha castigado, tienen un carácter transnacional y que efectivamente el Estado venezolano ha firmado documentos muy importantes dentro de lo que implica el derecho internacional público para castigar y unir esfuerzos en la lucha contra este flagelante. Es claro que siendo defensor del pueblo en el año 2015 y 2016 asistimos a varias reuniones, alguna de ellas incluso en Bogotá, Colombia, con defensores del pueblo del área andina, para suscribir acuerdos y de manera conjunta proteger a quienes son víctimas de este lamentable flagelo. Las dificultades provocadas por las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país también han llevado a muchas personas de la zona a querer migrar hacia Trinidad. Y si le agregamos la andanada de propaganda a través de redes, de medios, que incitan inclusive, que engañan a muchos de nuestros jóvenes y familias más vulnerables a este tipo de éxodo, le agregaríamos entonces de forma negativa ese detalle. Pero no tiene cómo obtener la visa, obviamente por la vía legal, y entonces ahí es donde actúan las mafias, que como toda mafia, lamentablemente, permea, penetra, y esa es una de las líneas de investigación que hemos desarrollado, a autoridades locales, que no están exentas de ser investigadas y judicializadas. Hoy entonces anunciamos que está, estamos en un proceso ya de desarticular y desmantelar esta organización criminal responsable de estos hechos. Pues ya... Está llegando bien, oíste. Ahí, está llegando bien. Ok. Pero... Ya lo voy a buscar, ya. Ya lo voy a buscar, ya. Lo voy a buscar. ¡Oíste! ¡Gracias! De ser los primeros cuerpos se supo que la embarcación en la que se trasladaban estas personas había naufragado. Familiares directos de las víctimas informaron que habían salido de una playa denominada El Rincón, en la embarcación Mis Recuerdos. Debemos destacar que esta embarcación hizo un zarpe ilegal. Un zarpe no solamente ilegal, sino también clandestino. Desde una playa sin vigilancia, con la intención de evadir, obviamente, los controles del Estado venezolano. La investigación arrojó que este bote pertenece a Luis Alí Martínez, quien se dedica a este tipo de traslados ilegales, por lo cual fue detenido en flagrancia. Sobre este ciudadano, quiero mencionar que su accionar ilegal ha resultado en toda una tragedia familiar, puesto que en el naufragio, lamentablemente, perdió a dos de sus hijos. Situación que, obviamente, nos conmueve como venezolanos, pero que vean ustedes hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad, la manera totalmente, al margen de la ley, de querer actuar sin los controles del Estado venezolano. Adicionalmente, la investigación arrojó que la playa donde se embarcaron las víctimas está dentro de una finca. Hasta el momento, aparece ser de propiedad de Luis Ramón López, quien, obviamente, tenía conocimiento de los hechos. Por esta razón, también fue aprendido. Es decir, tenemos ya dos detenidos para ser presentados en este momento ante las autoridades competentes y ser imputados en base a lo que establece la ley. Quiero destacar igualmente que, sobre estos dos ciudadanos, ambos, y esto es muy revelador, ambos tienen antecedentes penales y condenas por tráfico de drogas. Son personas que se han dedicado, lamentablemente, a reincidir en el delito. Igualmente, tienen antecedentes por tráfico ilícito de armas y hurto calificado, donde han pagado condenas, en el caso de Luis Ramón López, repito, por el tráfico ilícito de armas, porte ilícito de armas y hurto calificado, y en el caso del dueño de la embarcación, Luis Ali Martínez, ha pagado condenas unas de tres años, luego residiendo en el delito otra de casi un año, y ahora nuevamente en esto que estamos mencionando. Quiero destacar, y aquí viene una parte importante dentro de las experticias que hemos ido acumulando, cómo estas personas pretendieron engañar a los familiares de las víctimas, haciéndoles creer que éstas habían sido detenidas al llegar a Trinidad. Allí hay ya una, de entrada, una especie de delito también, de falta grave, y que revela la acción o la voluntad criminal de estas personas, de esta madre, de esta banda. Quiero dejen en esto, y voy a explicar un poco, en el primer audio, atentos por favor, los que están con nosotros en la jefatura de prensa, para que oigamos, luego que yo explique lo siguiente, a Jesús, quien es cómplice de esta mafia, este ciudadano refiere que el jefe es Luis Alí Martínez, apodado Che, hoy detenido, que está realizando, dice él, negociaciones en la isla de Trinidad y Tobago, porque presuntamente las víctimas que embarcaron en el bote, mis recuerdos, se encontraban detenidas en una base militar en el vecino país. Situación que utilizaron para mantener engañados a los familiares de los hoy oxisos durante una semana entera. Escuchemos entonces el audio, por favor, de Jesús, cómplice de estos lamentables hechos. Adelante. Bueno, el jefe mío, hablé con él hace rato, él está hablando con una abogada, le va a plantear el problema, y si la abogada me dice que sí puede ir a la base allá, a recoger la lista de los que están detenidos, entonces yo se las paso y, bueno, en lo que cuadran con ella los familiares, le pasan el número a algún familiar, que se cuadre con los otros familiares, y hacen su vaquita, su vaina, y la mujer que pasa a buscar los nombres de todas las personas que están allí. Entonces, pasa el hielo. Como bien pudimos escuchar, de la manera más cínica, Jesús, que aparece como cómplice directo de esta mafia, va preparando el terreno dentro del delito que cometen para engañar a los familiares, diciéndoles que efectivamente estos supuestamente estaban detenidos en Trinidad. Pero la verdad siempre sale a relucir, y veamos incluso como a Griselda, vamos a escuchar ahora, voy a explicar a la voz de Griselda, quien es la madre de uno de los fallecidos, quien manifiesta que estuvo reunida hasta la una de la madrugada con el ciudadano Luis Alí Martínez, porque estos son elementos de convicción que nos llevan a determinar la responsabilidad de estas personas, quien le informó que las víctimas que embarcaron en su bote se encontraban bien en una base militar de Trinidad y Tobago, cuando la realidad era que habían fallecido en el naufragio, donde presuntamente el ciudadano de nombre Jesús estaba realizando las presuntas negociaciones para lograr su libertad. Jesús es el que acabamos de escuchar engañando y mintiendo con lo que ya hemos dicho, pues tratar de encubrir el naufragio diciendo que las personas desaparecidas en ese momento estaban detenidas en una base militar. Se pudo evidenciar que el engaño del aprendido era para evitar que los familiares denunciaran ante las autoridades venezolanas. Igualmente se pudo conocer en el audio que aún ellos, teniendo conocimiento de esta tragedia, pretendían solicitar inclusive dinero a los familiares para lograr la libertad de las víctimas del naufragio. Imagínense ustedes, sabiendo que ya estaban, lamentablemente, estas personas fallecidas en el naufragio, querían, bajo el engaño, quitarles más dinero de lo que les quitaron cuando tomaron esa embarcación, donde según hemos conocido a cada una de las personas que embarcaron en ese bote, les quitaron 150 dólares para llevarlo, repito, a Trinidad. Escuchemos entonces la voz de Griselda, la madre de uno de los fallecidos. Adelante. No, porque Che le mandó a decir, nosotros tuvimos esta noche por ahí hasta la una de la madrugada, y Che mandó a decir que le dijeron a los familiares de su embarcación, que se fueron en su bote, que no se preocuparon porque todo estaba bien, todo estaba bien, todo lo confirmado que esa gente estaba en prisa. Pero mañana sí, yo quiero, porque como hoy es domingo y ellos están en una base militar, y Jesús va a decir, reclama, va a decir, reclama a mi mamá, y va a ver, y la hermana, la mujer de Jesús va a reclamar, y va a ver cómo hacen lo posible para que ella lo suelte, para que la dejen a, para ellos, para siquiera decirle pagar, porque ellos tienen papeles, para que le den los papeles, y si ellos pagan una multa o pagar algo, pagarle a cualquiera persona, pagar, para que, para ellos puedan reclamarla, para que la suelten. Como bien pudimos oír, muy lamentablemente, pues, en estos dos audios se revela como, de forma intencional, quienes están detrás de esta organización criminal, han actuado, o pretendían actuar con toda la impunidad, creyendo que podían evadir, en medio de su delito, a las autoridades venezolanas. En este sentido, yo quiero hacer un paréntesis, también, en medio de la justicia, que estamos desarrollando, en donde hemos dicho que la verdad es la que tiene que relucir, junto a la justicia, y, de primera entrada, cuando anunciamos, por nuestra cuenta Twitter, que, efectivamente, íbamos a investigar qué conexión pudiera haber en estos casos, con autoridades locales, quiero destacar un hecho, que ocurrió previa a esta circunstancia, y que ya, tiene, también, la judicialización respectiva, y todo el peso de la ley, independientemente de quienes fuesen. En este caso, quiero destacar que, en entrevistas, se supo que Luis Alí Martínez, fue detenido previamente, antes del naufragio, de esta embarcación, que ocurrió el día 13 de diciembre, fue detenido él, el 9 de diciembre, cuando traía a varias personas desde Trinidad, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes, según, hemos recabado en las entrevistas, le habrían cobrado dinero en divisas, ellos solicitaron, de entrada, 4.500 dólares, estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, para no reportar, la detención, al Ministerio Público, en tanto, no es legal, el zarpe, repito, clandestino, sin controles del Estado, traficando personas, hacia Trinidad, o hacia cualquier otro lugar, entonces, los extorsionaron, literalmente, le dieron, bueno, para no reportar, este hecho, al Ministerio Público, le solicitaron, 4.500 dólares, tenían, 3.000 dólares, en efectivo, se los entregaron, y, los 1.500 restantes, se los cobraron, a través de, el despojo, de un motor, de la embarcación, en tal sentido, y luego, de hacer las investigaciones, de rigor, luego, de certificar, inclusive, que, estas personas, al ser detenidas, posteriormente, denunciaron, este hecho, ante la Fiscalía Militar, de la localidad, hemos solicitado, órdenes de aprehensión, contra, 7 funcionarios, de la estación, de vigilancia, costera, de Guiria, ellos son, Capitán Eliubetancur Cova, comandante, de la estación, de vigilancia, costera, Guiria, Sargento Mayor, Tercera, Leonel, Bonillo Marcano, Sargenta Segundo, Neomar, Sifontes, Guerra, Sargento, Primero, Brian Chirino, Velásquez, Sargento Segundo, Mario, Cortesía Ramos, Sargento Primero, Darbel, Zacarías, Puesme, Sargento Segundo, Franel Moreno, Bolaños, a todas estas, personas, el Ministerio Público, le imputará, el delito, de extorsión, agravada, sobre los fallecidos, lamentablemente, quiero informar, que la cifra, ha llegado, en este momento, a 28, en total, de los cuales, 26, están, ya, identificados, y dos, están, por identificar, en tal sentido, los ciudadanos, Luis, Alí Martínez, y Luis Ramón López, serán presentados, para ser imputados, por la presunta, comisión, de los delitos, de, tráfico ilegal, de personas, y asociación, para delinquir, el primero, en grado de autor, y el segundo, en grado de cooperador, inmediato, yo, igualmente, quiero destacar, que, la fiscalía, sexagésima, sexta, es decir, la fiscalía, 66, nacional, con competencia plena, y segunda, del Estado, los integrantes, de la banda, por lo que solicitaron, para ellos, órdenes de aprehensión, contra los ciudadanos, Héctor Luis Martínez, Diego Andrés Martínez, Brazón, Nelson Luis Martínez López, y Lisandro del Valle, Planites Sánchez, quienes se encuentran, vinculados directamente, al caso, de acuerdo, a las pesquisas, realizadas, hasta este momento, el Ministerio Público, igualmente, sigue investigando, las conexiones, de estas mafias, con, otras autoridades, de la zona, y no se descartan, nuevas detenciones, en este sentido, yo quiero destacar, que el Ministerio Público, a través de la dirección general, de protección de la familia, y menores, ha tenido, de manera, constante, reuniones, no solo, por estos hechos, que estoy mencionando, sino, por hechos anteriores, con el embajador, destacado en Venezuela, de Trinidad y Tobago, con el objeto, de, que la cooperación, fluya, al más alto nivel, para que, delitos, de este carácter, transnacional, sean, no solamente, castigados en Venezuela, sino también, en Trinidad, puesto que, obviamente, estamos hablando, de un delito, de carácter, transnacional, a la vez, binacional, que compromete, a que las autoridades, tanto de Venezuela, como de Trinidad, hagamos un esfuerzo común, para desmantelar, tanto dentro, y fuera de Venezuela, estos hechos. Yo quiero destacar, que, hemos mantenido, desde el principio, que conocimos, esta lamentable circunstancia, comunicación, permanente, con el jefe de Estado, presidente, Nicolás Maduro Moro, que nos ha prestado, todo su apoyo, y colaboración, con el ministro, de la defensa, Vladimir Padrino López, con la vicepresidenta, ejecutiva, Delsi Rodríguez, con la ministra, de Relaciones Interiores, almirante en jefe, Carmen Meléndez, y otras autoridades, de la República Bolivariana, de Venezuela, para, no solo esclarecer, estos hechos, sino para lograr, de raíz, desmantelar, estas bandas delictivas, que se aprovechan, muchas veces, del dolor ajeno, para negociar, para comercializar, para, hacer, un dinero, totalmente, inorgánico, improductivo, porque se hace, desde el delito, usando, repito, nada más y nada menos, que, el delito, de tráfico, de personas, o trata de personas, para este, lamentable, fin. Yo quiero destacar, que desde agosto, del año 2017, cuando fuimos designados, fiscal general, de la República, por la Asamblea Nacional, Constituyente, hemos procesado, 118 casos, de tráfico, ilícito, de personas, hay que aclarar, que este delito, se tipifica, y se sanciona, en tres leyes, venezolanas, que son, la ley orgánica, contra la delincuencia, organizada, y financiamiento, al terrorismo, ley orgánica, para la protección, de niños, niñas y adolescentes, y la ley orgánica, sobre el derecho, de las mujeres, a una vida libre, de violencia, en el delito, de tráfico, de personas, hemos visto, un aumento, de casos, cada año, hubo cuatro, en el 2017, siete, en el 2018, salta, cuarenta y uno, en el año 2019, y en medio, de la pandemia, de la cuarentena, que ha vivido, en la República, en todo este año 2020, a 66, en total, hemos acusado, a 196, involucrados, en estos hechos, desde el 2017, también hemos procesado, 214 casos, de trata de personas, de los cuales, la mayor cifra, se registró, en 2018, con 83 casos, y por este delito, hemos acusado, a 195, involucrados, quiero también, recordar, que en el caso, de la embarcación, John Ali, José, que naufragó, el 23 de abril, del año 2019, fueron detenidos, y procesados, nueve implicados, por los delitos, de trata de personas, homicidio, intencional, con dolor eventual, y asociación, en el caso, del buque, Ana María, desaparecido, el 16 de mayo, del año 2019, se encuentra, una persona, detenida, y procesada, por los delitos, de trata, de personas, y asociación, finalmente, quiero destacar, que confiamos, en que la cooperación, entre Venezuela, y Trinidad y Tobago, al más alto nivel, arroje, resultados, favorables, para que, se judicialice, estos delitos, de carácter, transnacional, y que tal, como lo está haciendo, Venezuela, en el caso, que es señalado, en los casos, que he señalado, tengamos, una reciprocidad, reciprocidad positiva, es lo que espero, una correspondencia, efectiva, en base a las, conversaciones, que estamos adelantando, con las autoridades, Trinidad y Tobago, muchas gracias. Bien, allí tenían, declaraciones, del fiscal general, de la república, Tarek, William Saab, informaba, continúan las investigaciones, para desmantelar, esta banda criminal, responsable, del terrible suceso, ocurrido, el pasado 13 de diciembre, en Wiria, informa,